El mundo de la farándula se ha visto sacudido por una intensa controversia familiar que involucra a la actriz Galamontes y su madre, la señora Krista. Las declaraciones cruzadas han encendido las redes sociales y han dejado a los fans y a los medios en vilo. Todo comenzó cuando su madre Krista dio unas declaraciones revelando que tras haber sido su manager y apoyarla en su carrera de esta niña, ahora se ve obligada a vender café en un rancho para sobrevivir. Afirma que la actriz la dejó a su suerte debido a resentimientos pasados y durante una transmisión en vivo, Galamont se quedó callada y respondió con furia acusando a su madre de ser narcisista y controladora y relatando episodios de encontronazos delicados entre ambas. Mientras la actriz realizaba su transmisión, su madre subió videos en redes sociales en los que insistía en que no quería el dinero de su hija sino simplemente lo que le correspondía tras haber trabajado a su lado durante 18 años. Afirmó que Gala solo le ofrece techo y comida cuando le correspondería mucho más y también mencionó tener pruebas de que tanto la actriz como su hermana fueron violentas con ella en una ocasión y dijo que esto fue llevado a instancias legales. Lamentó que sus hijas idolatraran a su padre, quien según ella nunca las apoyó económicamente ni estuvo presente en sus vidas, además negó que su hija pagara su tratamiento contra el cáncer aclarando que fue atendida en el Fucam y no necesitó el dinero de su hija. Por su parte, Gala mencionó su gusto por hombres y mujeres y acusó a su madre de tener problemas con estas preferencias y Krista por su parte negó estas afirmaciones y aseguró que siempre ha apoyado a sus hijas.